Hoy vamos a presentar metodologías del aprendizaje. En este caso, tengo el placer y el honor de participar de nuestro querido programa. Darles las gracias a Alejandro Tiratel por esta oportunidad de poder presentar mi trabajo. Les doy la bienvenida a lo que es mi trabajo con personas con discapacidad. Gracias. Bueno, voy a pasar a comentarles un poquito cuál es la actividad que están realizando los chicos en estos videos. Generalmente yo trabajo mucho con circuitos en donde utilizo materiales de colores vibrantes, colores fuertes, lo que va a ayudar a su concentración en el momento de realizar el circuito. Después finalizo con alguna técnica de patada o golpe de puño para que ellos vayan acostumbrándose a el contacto con el foco, a las distancias, a cómo controlar su pierna, sus manos. Es muy importante también reforzar de manera visual cada una de las actividades que yo quiero que el niño realice en la clase. Por lo tanto, uso pictogramas, imágenes de lo que yo quiero que el niño asimile y después lo aplique en la clase. Con respecto a sus dificultades, voy modificando cada uno de los ejercicios de acuerdo a la necesidad que tiene el alumno. Obviamente, si tiene problemas en sus piernas, vamos a trabajar de forma sentados para tonificar, para reafirmar los músculos. Vamos a trabajar despacio, en forma pausada, para que ellos no sufran ningún tipo de lesión en el momento que tienen que realizar la actividad. Es muy importante también tener en cuenta que tenemos que adaptar cada uno de los ejercicios de acuerdo a la condición de nuestro alumno. Tratar de que sea lo menos, que lleve la menor cantidad de dificultad posible para que lo puedan realizar. Y tener bien en claro nosotros como instructores qué es lo que queremos lograr en cada uno de los ejercicios. Qué técnica queremos trabajar, cómo lo queremos hacer y programar y proyectar con anticipación cada una de nuestras clases. Es muy, muy importante para cuando llegue el momento de realizar la actividad, ya sepamos con qué fin vamos a realizar el ejercicio. Yo siempre recomiendo, como digo siempre en los cursos, el tenerle el conocimiento de cada una de las condiciones que tienen nuestros alumnos. Eso nos va a ayudar a poder identificar qué actividades pueden hacer y qué actividades no pueden hacer. Por eso es muy importante tener esa información para que nosotros en el momento de realizar la clase y planificar la clase sepamos con exactitud qué debemos hacer para mejorar diversas actividades en el momento con los chicos. Así que bueno, sumamente importante utilizar materiales de colores fuertes, hablarles en forma clara, pausada. Siempre dándoles la oportunidad de que cada vez que realicen el ejercicio, tener una afirmación, felicitarlo por haberlo logrado. Eso es muy importante porque lo ayuda a ellos a tomar con mayor iniciativa el realizar la actividad. Siempre tener un mensaje positivo al finalizar cada uno de los ejercicios los va a ayudar a que ellos sepan que pudieron lograrlo y que hicieron lo mejor posible. Para mí es un placer poder trabajar con los chicos. Me sorprenden cada día más dentro del Dojan porque son ellos quienes ponen su esfuerzo y su voluntad para poder superarse día a día. Y no hay mejor cosa como instructor ver la superación de nuestros alumnos y ver hasta dónde han llegado. Yo estoy muy, muy feliz por el avance de mis chicos. Así que bueno, los invito a compartir estas imágenes que son realmente muy explícitas en qué es lo que yo trabajo en clase. Y cualquier duda que tengan pueden comunicarse conmigo. Me conocen, así que los invito a trabajar con personas con discapacidad. Es el mejor trabajo que se puede tener como instructor de taekwondo. Trabajar la inclusión y trabajar dándole un espacio a estos chicos para que puedan desarrollarse dentro de nuestro hermoso arte marcial. Gracias. Gracias.